Pará, mirá que bonito zapallo que vamos a sacar ahí Jajaja, asa, no, no, hay que agarrarlos bien, si no se te, se caen Y bueno, pero quedó el cabito importante eso, impresionante, a ver Uff, me lo cubre Qué hermoso zapallo, por Dios ¿Ves? De la huerta, impresionante Y este debe estar en los, más o menos, debe estar en los 15, 12 kilos por ahí Grande, hermoso Vamos a ver ese, a ver Ese, vamos a ver Ese, agarrémoslo de abajo Uff Mirá vos, qué hermosura Estos son de los plantines que me dio mi amigo, mi paisano No, 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 abajo, ahí, Orlando del Sagasti Ahí va Estamos por hacer pesa con esto, eh Uff Ahí, ahí, mirá qué bonito zapallo, increíble Vamos a ver qué peso arrojan Despacito, despacito Bueno Ese es el peso que arrojó Casi 7 kilos 6 kilos 940 Casi 7 kilos El redondo Vamos a ser dulce En almíbar Y vamos a ver este Y este pesó 12 kilos 175 gramos Casi 12 kilos con 200 gramos Increíble Hermoso Bueno Estos son de los plantines que me pasó Orlando, un sagasti Y otro huertero de acá de la zona Un gigante, un grosso Y bueno, acá tenemos zapallo para pasar el invierno Abrazos, queridos amigos Y bueno, a sembrar A sembrar, a sembrar, a sembrar Conciencia, pueblo